Mayoyos y mayoyas, vecinos de Torbizcón, os deseo que os lo paséis genial en vuestras fiestas de los chiscos, como todos los años, que disfrutéis mucho con vuestra comida, vuestra gastronomía, vuestra vida, vuestro bon vino, y bueno, deciros que este año no voy a poder ir, pero os prometo que si no es el año siguiente en fiestas, un día me voy a presentar ahí, porque si hay algo bonito en el mundo de la alpujarra, y bueno, este pueblo tan bonito que me ha enseñado vuestro alcalde es una maravilla, y tengo que ir a conocerlo, pero ya, así que pasadlo muy bien y felices fiestas.